...y también El Chubasco, y también otras películas que ahorita no tengo en mente, y también La Dinería de la Muerte, que fue un éxito. ¿Pensó en alguna ocasión cosechar tantos éxitos, don Eliseo, no solamente en la música, sino también en el cine, presentaciones personales, etcétera? ¿Lo pensó en alguna ocasión? No, no, escucharlas de repente, como tal vez ahorita, que te desea un reconocimiento y te da gusto a él, y todo eso, pues como eso no lo tenía pensado yo. Son grandes satisfacciones, ¿verdad? Una sorpresa que no la puedes expresar. Correcto, y sobre todo un gran ejemplo de religión, porque muchas veces pensamos que no podemos hacer nuestro sueño realidad. Usted es un mismo ejemplo de que sí se puede, de que aunque seamos, y vengamos del origen más humilde, podemos llegar a lo más grande, si lo deseamos y lo trabajamos en corazón. Y lo importante de eso es que pienses que eres la misma persona. Exacto. No, que no te peguen otros aires, porque te mareas. ¿Perdió estar alguna vez los quincecitos en los que no se esperó? No más, todavía no. Porque sé lo que siente, pero es como si te tomaron caballos. Ok, cuesta más después de dar el rancaso. Y la verdad, me imagino que todo eso viene también de parte de sus padres, don Eliseo. Me imagino que esa humildad y esa sencillez no trae de casa también, ¿verdad? Sí, porque yo digo que toda la gente del rancho somos sencillos, ¿verdad? Sencillos. Claro que somos orgullosos de lo que hacemos. Correcto. No somos orgullosos de presumir, no. Hay que hacer para ser orgullosos. Yo hice esto con mucho orgullo. Exacto. Y tener envidia buena, no mala. Si yo te quiero, si yo te envío a ti, yo quiero ser como tú. Así, que todo le te conceda. ¿Es envidia buena? Sí, porque es más admiración. Claro, claro. Si tú dices, ¿por qué lo puedo yo? Exacto. Pero no maldecirte porque el envidio no va. Eso no va. Pues por eso me has triunfado, por esa forma de pensar, don Eliseo. Y la familia sin duda es el gran apoyo que tiene. Yo sé que casi no tiene tiempo libre porque siempre están en presentaciones, haciendo cosas. Pero ¿qué hacen esos pocos espacios que tienen? ¿Qué le gusta hacer? Le gusta mucho estar a caballos. Siempre he tenido caballos. ¿Bailadores o no? Bailadores. ¿Y con qué banda? ¿Con el agollón o con la tambora? Con las dos. ¿De las dos? En las dos. Bueno, como buenas tardes, no puedo hablar de preguntar. ¿Ha impulsionado también a grabar con banda de recodo? ¿Con Cruz Isabel? Ya grabé. ¿Cuál fue su experiencia de grabar con ellos? La experiencia fue que grabé con la mera banda de recodo. No, como está ahorita. Sí, con la original. Con la original banda de recodo. Y nomás me encantó de dirigir una canción. Y las demás, yo seguí la banda. Porque he escuchado que es muy difícil cantar con más. Sí, cuando fue un maestro es muy difícil. Pero cuando la banda es buena, la banda te va siguiendo. Y cuando llegue a un maestro, otro maestro más así, ¿no? Vamos a escuchar otro tema musical. ¿Qué vamos a escuchar de otro tema de los clásicos de usted? Hay muchas canciones. ¿Cuál escucharemos? ¿Traemos una película? ¿Traemos una película? Es una clásica de mi música. Es una canción que quedó. Hay una ley de otra de esas canciones también. Esa canción no le vamos a meter. Porque venía muy mal, muy mal parada. Y pues si antes, mi papá Ramón y yo, y ahí estamos batallando, batallando. Y hasta que yo me paré, ¿qué le debo? ¿Qué le sacas? Pues ya no. Ya como se ve. Lavado en este rincón. Que mi papá se emocionó. Y mi carro lo volvió, digamos. Sí, saber que va a ser un fracaso. Y le siguió. Te va a apretar un papel, ¿no? Un poquito, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar esto. Es un extraño. Es amargo al licor. Otro de los grandes éxitos de Don Eliseo Robles. Por supuesto, con estos grandes grupos. Los cuales ha podido él incursionar y seguir. Sobre todo, pues echando éxito tras éxito. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!